10 razones para tener un perro pequeño como Lana Es pequeña y manejable La puedes coger hasta con una mano Abrazarla Y mecerla como a un bebé Si me sigues moviendo así me quedaré dormida También puedes tumbártela encima y hacerle cosquillas Es una perra muy obediente y hace todo lo que le digo Siéntate, la patita, la otra patita, al suelo Vuelta, vuelta, al otro lado Mamica me mareo Arriba Es muy cariñosa Le encanta darnos abrazos Y que se los demos Y no para de darnos besitos Es muy juguetona El escondite con sus hermanos humanos es su juego favorito Estáis aquí, os he visto Venga, salid, salid Es muy sociable Tanto con otros perros como con humanos No tiene problema ni con el tamaño, ni la raza, ni el sexo del perro Oye, ¿por qué vais los dos juntos? Que perros más raros ¿A que no me pillas? ¡Cara de papilla! Nos quiere un montón Es la que más se alegra cuando llegamos a casa ¡Mami! Ya era hora ¡Te echado de menos! ¡Corre! ¡Vamos a jugar a jugar! Es muy lista Le solemos esconder comida por toda la casa Y ella, con la ayuda de su alfato, la encuentra toda Adelante, Lana ¡Busca! ¡Chopalo! Es una perra educada Cuando le ponemos su comida Ella sabe que hasta que no reciba la orden No puede empezar a comer Lana, ¿te has lavado ya las pezuñas? ¡Sí, mami! ¡Me las acabo de lavar! Pues venga, a comer Es una perrita que pierde poco pelo La peinamos casi a diario Y la llevamos a la peluquería Bastante a menudo Y con eso conseguimos Que casi no pierda pelo ¡Ay! ¡Los bigotes no! Vale Y por último Es que Lana siempre está a mi lado No se separa ni un minuto Y allá donde voy yo Va ella Por eso la quiero tanto ¿Qué te ha parecido el vídeo de hoy, Lana? Pues que te voy a decir Que me ha encantado Pues sabes qué Que si este vídeo Llega en una semana A los 300 me gusta Haré otro vídeo como este Pero con 10 razones Por las que no tener un perro como tú ¡Ja! Imposible Seguro que no encuentras ni 5 Bueno Eso ya lo veremos, Lana Vamos chicos Darle al botón de like Y suscribiros al canal humanoides Que cada vez somos más y más Os quiero un montón ¡Hasta la próxima!